¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos pues! ¡Vamos pues! ¡Venga a doblarse! ¡Venga a doblarse! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bravo! ¡Vaya! 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 ¡Cange esa mierda! ¡Vamos muchachos! ¡Vaya leotico! ¡Vamos mami! ¡Vaya! 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 ¡Vaale! ¡Vaya! ¡O 100mb ¡Vaya! ¡A干páñalos! ¡Mete la hernia! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos a aplastar o qué? ¡No pica! ¡No pica! ¡Dale completo! ¡Ay! ¡Caixa! ¡Bien! ¡Vale! 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 ¡No pasa diciembre! Pero ese pantanero que hay aquí ¡Vaya! 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 ¡Vágalo! ¡Jue puta ta huevo! ¡Vaga! ¡Qué he! ¡Venga juega! ¡Viva papá! ¡No hay dos juegos para el primer gol! ¡Vámonos tonto! ¡Ahora sostenemos! ¡Viva papá! ¡Viva papá! ¡Ai! 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 ¡Muy! Bueno, bueno, bueno Chávez, Loto, Chávez, ahí no pasa ¡Soló! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de gol! ¡Gol! 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 ¡A dos culpas a los árbitros! ¡Mire lo que está pasando, cuarto! ¡Dale pena, árbitros! ¡Dale pena! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Somos campeones, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Esa vale, esa vale! ¡Esa vale, esa vale! ¡Vaya, dale! ¡Yonata es campeón como... ¡Ay, que me la va a ir! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Yónata! ¡Venga! ¡üngádelo! ¡La cálera! ¡No le da... ¡Fáganle! ¡Vrr! Vamos! ¡Venga, venga! ¡Venga, prepárate! ¡Venga, repárate! ¡Várate! Vamos equipo ¡vamos! ¡Qué pasó! ¡Ay, ay! ¡Nexo! 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 ¡Ay! ¡Rebote! ¡Eso! ¡Sí! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Sí! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Donata, cuidado, atrás, central! ¡Ey! ¡Cuidado! ¡Qué hace toda la vida ahí! ¡Qué hace toda la vida ahí! ¡Qué hace toda la vida ahí! ¿A usted no le puede tocar nadie ahí? ¿Dónde están los niños que nos iban a Donaú? ¡Dónde están los niños que nos iban a Donaú! ¡Qué hace toda la vida ahí!